... Muchas gracias, buenas noches. Hubo una noche hace ya unos cuantos años que esta colina se llenó de lucecitas y ha pasado el tiempo y sin embargo ha sido imposible borrar de los ojos y de la memoria aquella canción aunque el tiempo haya quedado en las pastillas. Dicen que el tiempo guarda en las pastillas las cosas que el hombre olvidó lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió y vuelan las gaviotas a la tierra trayendo la vida que han robado al mar. ¿A quién le importará que las gaviotas cuenten la historia del mar? Guarda el tiempo en las pastillas unas cuantas semillas que le entrega una canción pero hay un lugar donde el olvido floreció Guarda el tiempo en las pastillas del tiempo unas semillas quizá una canción pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios? Y buscan las hormigas por la tierra Migas, migas hasta hacer un par ¿A quién le importará que las hormigas miguen su propia verdad? Y nace esta canción desde el cemento una flor que en el desierto morirá y el canto de un corazón se perda en el ruido de la gran ciudad Guarda el tiempo en las pastillas unas cuantas semillas que entrega una canción Pero hay un lugar donde el olvido floreció Guarda el tiempo en las pastillas el tiempo unas semillas quizá una canción Pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios? Guarda el tiempo en las pastillas 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 ¡Gracias!